Gracias, Presidente. Estoy escuchando atentamente las intervenciones con los distintos puntos de vista, así que me voy a tomar unos minutos para fundamentar por qué voy a apoyar el proyecto de media sanción. Creo que hablar de los jubilados no solamente es un tema sensible, sino es un tema que implica y tiene impacto, como lo dijeron algunos senadores precedentes sobre las finanzas del país. El sistema jubilatorio, alguien lo dijo por ahí, hace agua en varios lugares. El sistema jubilatorio tiene una historia de desavenencias que para que nadie se enoje, yo preferiría tomar los últimos 10 años y nadie se sienta absolutamente responsable porque no hay un gobierno o exclusivamente no hay un solo gobierno responsable de esta situación. Y de hecho no es este gobierno el que tiene la responsabilidad de encontrarse, entre otras cosas, con un sistema jubilatorio absolutamente deteriorado. Esto es cierto, están los números, las estadísticas, eso se lo dejo para los que quieran abordar esa temática. El proyecto que viene de media sanción, señor presidente, hace cosas simples, no es tan rebuscado. El proyecto que viene con media sanción de diputados recompone un porcentaje que este gobierno le quitó si no hubiese firmado el decreto 270 y que se hubiese actualizado por la fórmula del gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández. Y después se expresan una serie de variables como la garantía del haber mínimo, la movilidad, los aumentos adicionales y finalmente un artículo que no ha dejado de ser controversial tampoco, que es el artículo 10, que es el reclamo que vienen haciendo 13 provincias argentinas por los fondos de los sistemas jubilatorios no transferidos a la Nación. ¿Sabe qué he visto en todos estos días, señor presidente? He visto una enorme preocupación del gobierno con las proyecciones, con los números. He visto y he escuchado inclusive pronósticos catastróficos de la aplicación de esta ley. Pero cuando uno va a los datos concretos, se encuentra que la Oficina de Presupuestos del Congreso nos ha dicho que el impacto para este año, claramente solamente para este año, de la aplicación del presente decreto es 0,44 del Producto Bruto Interno. Y que si existieran condiciones favorables, eso podría duplicarse el año que viene. Cuando estábamos tratando esto, una de las cuestiones que escuché es que al sistema previsional hay que modificarlo, hay que hacer una reforma integral. Bueno, que el gobierno la presenta, la reforma integral y la discutamos. Estoy de acuerdo con eso. También hemos podido ver que, entre otras cosas, el sistema hace agua porque tiene componentes que son difíciles de financiar. Las moratorias constituyen el 67% del sistema. No voy en contra de las moratorias, estoy simplemente describiendo datos de la realidad. Pero también sabemos que hay cerca de un 50% de jubilados que pertenecen a regímenes especiales. Y eso podría ser cerca de un 1% del PBI. Y no estamos diciendo nada. También vi una alta preocupación por parte de los gobernadores. Es lógico, los gobernadores necesitan recuperar estos fondos porque también los gobernadores quieren tener déficit cero, porque también los gobernadores quieren, y no es justamente mi provincia, pero puedo entender a los 13 gobernadores que hacen este reclamo, porque también quieren sanear sus cajas. El gobierno ha prometido devolver esos fondos después de las auditorías. Ayer, miren, ayer me estaba enterando que en una provincia le dijeron que van a hacer las auditorías, pero del año 2016-2017. Ustedes imagínense cuándo van a terminar las auditorías. Sin lugar a dudas, puedo adivinar, tal vez, y tal vez me equivoque, una estrategia del gobierno para dilatar la remisión de los fondos. Pero en todo este panorama yo he visto una muy fuerte discusión y muchas presentaciones basado simplemente en lo que cuesta y en lo que pierdo. Sea el gobierno nacional o sean los gobiernos provinciales. Y la verdad, la verdad, la verdad, vi muy pocas intervenciones preocupadas por cómo están los jubilados. Esta es la sensación que me llevo de este debate. ¿Cómo le digo yo a un jubilado que cobra una sola jubilación o pensión que su pensión por lo menos no llegue a la canasta básica total que, como dijo el miembro informante, no incluye alquileres, no incluye remedios? ¿Cómo le explico yo esto? ¿Cómo le explico yo a los jubilados esto? ¿Cómo se lo explico? Y sobre todo, ¿cómo se lo explico cuando tengo un DNU con 100 mil millones de pesos o 100 millones de dólares, pongamos como lo pongamos, destinados a la inteligencia? ¿La inteligencia es importante? Sí, es importante, pero esto es una cuestión de prioridades. No es una cuestión de importancia. Es una cuestión de prioridades. Este es el tema, señor presidente. Y este es el tema que quiero dejar claro. Pasaron los debates de la comisión y qué nos trae el oficialismo como propuesta el último día. La propuesta del oficialismo es no a toda la media sanción, salvo la recomposición salarial que se debió haber producido automáticamente en el mes de febrero de este año y a partir de que se sancione la ley. Claro, otro mecanismo más para dilatar y esperar. Y con esto no hay que enojarse, porque no es una cuestión personal, son cuestiones de la realidad. Porque si esta ley no se aprueba hoy, señor presidente, tiene como está, tiene que volver a Cámara de Diputados y eso sigue dilatando la discusión, sigue dilatando la discusión y seguimos y seguimos. Y los jubilados siguen esperando, siguen esperando. Yo no he escuchado tanta defensa e insisto, me olvido de los gobiernos, del poder adquisitivo de los jubilados. ¿Quién puede discutir hoy que los jubilados no han perdido al menos el 50% del valor adquisitivo en los últimos 10 años? ¿Quién lo puede discutir a eso? Y nosotros tenemos responsabilidad, el Estado tiene responsabilidad en esto, pero bueno, es una realidad, el gobierno es gobierno consciente de todas estas cosas y nosotros aquí también debemos ser conscientes de todas estas realidades. es por eso, señor presidente, que anticipo mi voto al proyecto de media sanción, la verdad me hubiese buscado, me hubiese buscado, perdón, me hubiese encantado buscar una propuesta que tal vez con algunas modificaciones, pero ¿sabe qué pasa? No voy a caer en la trampa de la dilación y esto le quiero dejar claro, señor presidente. Algunos, y ya para terminar, algunos senadores hicieron alusión al reglamento porque hasta populistas me llamaron a un senador que ha acompañado todos los proyectos del gobierno y me dijeron que el reglamento establece que cuando hay un gasto adicional el cuerpo debe explicar de dónde sale y es cierto, no ha faltado la verdad, no, no ha faltado la verdad. ahora que me traigan el presupuesto de este año y así podemos ensayar de dónde podemos sacar los recursos, señor presidente. Así que yo quiero expresar estos temas, fundamentar mi voto y espero que los senadores y senadoras puedan comprender verdaderamente esta situación y votemos positivamente en la medida de sanción. Muchísimas gracias. Gracias.